¡Ahora todos juntos, hot banditos! ¡Ahora! 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 ¡Un pasito aquí! ¡Adelante! ¡Si! ¡Si! ¡To the left! ¡To the right! ¡Rum! ¡Rum! ¡Side by sight! ¡Ven aquí bailamos! ¡Chicos y vámonos! ¡Ven aquí baila! ¡Comigo! ¡Shake your balla! ¡Here we go! ¡Bit-Bit-Bit-Bang! ¡Bit-Bit-Bit-Bong! ¡Como shake your balla balla! ¡All night long! ¡Como shake your balla! ¡Lalala! 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 Chico, venga aquí, eso me gusta a mí Step to this, move around, hit the floor to my sound Emotión, sí señor, bésame mi amor Ven aquí baila conmigo, shake your balla, here we go A bitty bitty bang, bitty bitty boom Come on, shake your balla, balla, all night long Come on, shake your balla, la-la-la-la-la-la-la-la-la Come on, shake your balla, la-la-la-la-la-la-la-la Come on, shake your balla, la-la-la-la-la-la-la-la-la Come on, shake your balla, la-la-la-la-la-la-la-la Ice, 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 Alarma, Alarma, Ice, Ice, Ice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!